Hola amigos, mi nombre es Javier Solano y en este video les voy a enseñar como hacer un recorrido virtual en una casa bueno, para diseñar la cámara seleccionamos Vox y dibujamos damos clic derecho y le damos a coberto y en estable coles seleccionamos este en que seleccionamos la parte de aquí arriba y empezamos con sol en la parte de abajo bajamos y nos vemos con el cuadradito de acá ponemos 2 como verán se nos salen muy bien con este con este podemos moverlo al centro que ustedes quieran como pueden ver pinch ponemos el grupo o sea el ancho que quieran ponemos ok esa línea es para la puerta vamos de acá vamos de acá y hacemos la misma y hacemos la misma y hacemos la misma y esta es para hacer la ventana entonces la muevo otra vez para conocer estas dos líneas y con esta lo vemos y con esta lo vemos lo vemos la ventana y listo ponemos ok y y una ventana y voy a poner otra ventana y 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